Así es. La binomial es una distribución de probabilidad que se caracteriza por dos propiedades. Una es binomial. Tiene dos cosas. Tiene que sí y que no. P y 1 menos P. Ah, sí. Éxito y fracaso. Éxito y fracaso. Y luego que se repite un número n de veces. ¿Vale? La probabilidad de que la variable se repita. Ahora, k veces, cuando yo la repito n veces, es n sobre k por la probabilidad de tener éxito elevado a k por la probabilidad de no tener éxito, que es 1 menos P, elevado a n menos k. Yo aquí tengo otra fórmula, pero es con números factoriales. Sí. n sobre k es factorial de n partido factorial de k por factorial de n menos k. Eh, sí, el resto es lo que tienes ahí. Entonces ya te digo. Tira una moneda. Experimento que tiene dos. Dos posibilidades. Y dos por repetir las veces que quieras. Tira una moneda cinco veces. Vamos a poner tres veces. Calcular por el que salga cero caras. Mírame. Cero caras sería. De tres veces que la tiro no me salen caras por tener éxito. No tengo éxito. Y no caras me salen tres. ¿Vale? Por la probabilidad de que me salga una cara. De tres me sale una. Un medio, que es la probabilidad de que me salga cara, elevado a uno. Por un medio, que es la probabilidad de que no me salga cara, tres menos uno. ¿Vale? Por la probabilidad de que me salgan dos caras. Tres sobre dos. Por un medio, elevado a dos. Por un medio, elevado a uno. ¿Vale? Y por la probabilidad de que me salgan tres caras. Tres sobre tres. Por un medio, elevado a tres. Por un medio, elevado a cero. Si te fijas. Siempre un medio, elevado a tres. Siempre un octavo. Aquí. Y lo único que cambia es el numerito que va adelante. Que aquí sería uno. Tres sobre cero es uno. Eso te iba a decir el... Tres sobre uno. ¿Qué pasa? ¿Qué operación se hace con el... Tres sobre uno es esto. Sería factorial de tres. Partido factorial de uno por factorial de dos. Tres por dos. Factorial de tres es tres por dos. Factorial de uno es uno. Factorial de dos es dos por uno. Y el factorial de cero era también uno. Es uno, sí. Entonces ahí queda tres. Tres sobre dos también es tres y aquí es uno. ¿Vale? Pues es una binomia. ¿Cuál es la probabilidad de que te salgan... Más de dos caras? Más o igual de dos caras. Pues sería la probabilidad de que te salgan dos. Más la probabilidad de que te salgan tres. ¿Vale? Y tienes que hacer cada una por separado. ¿Cuál es la... Caja. Es que hemos probado con un ejercicio que tengo de... A ver, dame uno. Un momento. ¡Dámelo, nena! ¡Dámelo todo, nena! Oficio. Sí, está falso, está mal, no lo miréis por detrás, no miréis el cogote que está mal. Esperamos, igual que yo, igual que otro. En inglés hay una expresión que es queer as folk. Queer as folk. Raro como la folk, folk es un tío normal. Raro como la gente normal. Ah, folk. Como dice una amiga mía, todo el mundo tiene un golpe en la cabeza, digo, es verdad. Dice quién no, digo, es verdad. El éxito que hay aquí, dos dados, el éxito es que salgan dos iguales. ¿Cómo? ¿Y eso es vino mío? Según mi maestro, sí. Y hay que intentar sacar, que al menos cinco de cincuenta veces salga éxito. Sí, sí, está aquí hecho ya. Pero me daba bastante, un número bastante bajo. Esos no que sean iguales. Tienes que sean iguales. ¿12? No sé, yo necesito el enunciado. Yo creo que tengo dos dados. Y para que sea un éxito tiene que ser dos veces el mismo. Venga, tira dos dados. Dato. Tira dos datos. Dato. ¿Todo aquí en el dato? El caso es que me suena. Dato. Tira dos dados. Entonces. La prueba de tener éxito, es decir, que salgan los dos iguales, sería uno partido de treinta y seis. ¿Vale? No, seis, seis. Sí, un set. Y de que no salga, cinco set. Y ahora, tira los dados, ¿cuántas veces? Eh, cincuenta. Tiene que salir al menos cinco veces que ha ganado. ¿Al menos cinco? Al menos. Eso es, esto te puede ir a tres años calculándolo. Si es cinco veces fijo, sí. Si es cinco veces fijo, es lo que tengo yo aquí. Claro. Pero más de cinco es cinco y seis y siete. Espérate. ¿Cómo es? Al menos cinco. Vale. Entonces sería... De que al menos cinco es uno menos la probabilidad de que x sea menor que cinco. De cincuenta. ¿Qué? Que son cinco de cincuenta lo que tiene que salir. No. Pero de al menos cinco, lo contrario, que salga al menos de cinco. Entonces haces esto. Uno menos la probabilidad de que salga cero. La probabilidad de que salga uno. ¿Qué pasa? Que cada cálculo es infernal, pero bueno. Vale, eso teníamos la tablita. Este no se pone. Este no se pone. Este no se pone. Y esto. Lo que pasa es que lo hemos cortado con mucha la tabla. Entonces aquí, probabilidad de que... ¿Tienen la tabla de la binomial? Aquí no, pero sé que la traes. Mañana te la traes. Probidad de que x sea cero. Pues sería... De cincuenta veces que lo tiras, cero. Por un sexto elevado a cero. Por cinco sextos elevado a cincuenta. Menos. De que salga uno. Cincuenta sobre uno. Por un sexto elevado a uno. Por cinco sextos elevado a cuarenta y nueve. Y así... Bueno, ya lo voy a escribir. Menos. Ya estoy aplicando el paréntesis. ¡Uy! Cincuenta sobre dos. Tenga éxito en dos. Cuarenta y ocho. Menos cincuenta sobre tres. Por un sexto elevado a tres. Por cinco sextos elevado a cuarenta y siete. Menos cincuenta sobre cuatro. Por un sexto elevado a tres. Cuatro no. Tres no, cuatro. ¡Hala! Ya lo tienes. Ya te puede ir. Esto es lo que yo te decía. ¿Qué me explicaba hoy? Ya te puede ir.